Su voz y su corazón son sinónimo de calidad y humildad de nuestro folclore, Máxima Seferino Ya no me verán tus ojos, ya no me verán jamás Ya no me verán tus ojos, ya no me verán jamás ¿Por qué pienso retirarme lejos, más lejos de aquí? ¿Por qué pienso retirarme lejos, más lejos de aquí? Ya sabes que están heridas, no saben por dónde van Ya sabes que están heridas, no saben por dónde van Así lo mismo mi gordito, no sabrá por dónde van Así lo mismo mi gordito, no sabrá por dónde van Siempre sentimental, es emés y va Y siempre caraneros los muchachos de la orquesta Nueva generación de canto en todo el Perú Si alguna vez me buscan, no sabrá por dónde van Si alguna vez me buscan, no sabrá por dónde van Amores tengo que saber, como las flores del campo Amores tengo que saber, como las flores del campo Corre y dile a tu mamá Corre y dile a tu mamá, esa chiquilla me gusta más Y con mi besito le engañaré Y con mi besito le engañaré Mauro Mori Jorge Espinosa Benjamín Espinosa Con gusto con ganas El guardo Espinosa Fausto Cariño Ahí gozando Con las canciones de Maxima Semperino La puñocina de oro Si, si, si Es el estilo de la orquesta nueva generación de canto No sabrá por dónde van Gracias por ver el video